A través de una ventana de 70 centímetros La lluvia ya se fue, se acabó, alejado de llover Ya no encuentro más motivos de seguir abusando ya Con tal que es lo que queda aquí, aquí en mi habitación Basta de contaminar Te prometo que yo nunca te olvidaré Una realidad que enciende a mi corazón Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí Un recuerdo que por siempre voy a guardar Tu sonrisa quiero mirar, lo intento imaginar Lo que estoy sintiendo voy a ocultar y nadie lo va a notar Y fingirlo haberte visto y tu reacción también fue igual Y al final juro escapar Te prometo que yo nunca te olvidaré Una realidad que enciende a mi corazón Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí Un recuerdo que por siempre voy a guardar Dime ya que pasó otra vez Dime ya que pasó otra vez Dime ya que pasó otra vez Te espero volver a ver Una realidad que enciende a mi corazón Pensando siempre enciende a mi corazón Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí Voy a continuar sufriendo por tu amor Ya nada importará Ya nada importará Quiero despertar de nuevo pensando en ti En mi corazón En mi corazón un graffiti hoy dejarás Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Por siempre Te quiero ver En mi corazón En mi corazón Gracias.